Venga, he localizado un truchón. Me va a echar la hormiga de ala. A ver si la quiere. Atrás, tango. Quieto. No. Más a la derecha. Tómala. Tómala. Truchón. A seca. Tango es acnía, eh. Fuera. Pensamos. Venga, la tengo ahí. Va subiendo pa' arriba. Va pa' arriba. Va toda pa' arriba, toda loca. Bueno, chavales. A ver si tengo suerte y se cansa y la saco. De momento, que luche ahí. En roca. Está fuerte, eh. Está fuerte, fuerte. Bueno, chavales. Qué cabezazos pega, eh. Qué nervios llevo encima. Esta te va a costar sacarla, eh. Es tremenda. Es tremenda, tremenda. Ven, tranquilo. Tranquilo, pirata. Tranquilo, que va bien clavada. Mira cómo se descuelga. Mírala ahí se ve, eh. Preciosa. Es un tiburón. Es un tiburón. Es un tiburón, pero tiburón. Pepina, 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 pepina. Venga, que se canse ahí. Esta me parece que me va a bajar, pero lejos. Cuando se mosquee, la tengo ahí. Ahí clavada. Se ha clavado en la corriente. No hay un dios que la mueva. Mejor. Mejor así. No la quiero forzar. Ahora llevo un doce. Dejo un poco de seguridad. Por si pega alguna arrancada, que pegará. Para que me dé tiempo a sacar. Pero claro. Mira cómo está el río. Y resbala una pasada. Así que me voy posicionando. Me voy posicionando porque me tocará correr. Lo estoy viendo. Pero bueno. De momento la dejamos ahí quieta. No sé si la veis. Vamos a preparar. Mírala, mírala. Hostia, pesa. Pesa lo suyo, eh. Lo veis. Lo sabía, lo sabía. Que me iba a tocar correr. Me salgo fuera de río. Para poder trabajarla. Se me lleva por cosas. Esa es otra. Esa es otra. Esa es otra. Está muy fuerte todavía. No me puedo arriesgar. Es que es un tarugo. Controlamos. Hay que llevarla con la rata justa porque han pegado alguna arrancada. Por ahí. Por ahí. Pero se ha clavado. Abajo. ¡Uy! Que me caigo. ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! Se ve ahí. No sé si la veis. Se va descolgando. De bolo en bolo. Bueno. Hace un calor impresionante. ¡Eh! De hecho la bronca al tango y la trucha se vuelve loca. Bueno. De hecho la bronca es que me gustaría sacarla. ¿Y a quién no? ¿No? No. 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 Ya tenemos un 25 de trucha. No sé el rato que llevamos clavado. Pero llevamos bastante rato. Claro. Va de bolo en bolo. Me tengo que devolver. Claro. Se preta. Y no me atrevo. Vamos a recoger. No me atrevo a meterme al río. A ver. Me va a salir. No he metido nada. Venga. Me la voy trayendo. Si salvo. Si salvo los bolos tendré un 30%. Es que es abismal, ¿eh? Es un... Un truchón, truchón. Aquí... Pero es que me da... Vaya de charraco llevas pirata. No le queda. No le queda. No le queda. Pirata. No le... No le queda cuerda. Aquí... A ver si la puedo bajar un poco más. Se vaya cansando. Está fuerte, fuerte, ¿eh? Mira, que se va otra vez. Que se va. Va buscando los bolos para trabar. Pero va a intentar no dejarla. Bueno, ahí la vemos. Ahí la tenemos, ¿eh? Bien hermosa. Un torpedo, un salmón del Pirineo. Un salmón del Pirineo. Gran tira, ¿eh? Mírala ahí. Vamos a por ella ahora ya. Vamos a por ella. ¿Qué fallo has tenido? Ahora es que resbala río que no veas. Vamos a por ella. Ahí va. Vamos a por ella. Se van a cazar. Vamos a por ella. Ocho. Nos vemos. Ahí va. Como rival al puto río. Vaya turuchón, vaya turuchón, turuchón. Bueno, chavales, mirad qué pequeño, ¿eh? Vamos a tener el dueño de olvida de agua. Fuera, ¿veis, chavales? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿veis? Impresionante. ¿Veis? 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 ¿Estás louco, Lucas? Bueno chavales Ha estado guay Bueno chavales Me retiro ya Hemos cogido un truchón Así que me voy contento Y un rechace Bueno es lo que hay Bueno chavales Hasta la próxima jornada Ya sabéis si os gusta le dais a el like Y os suscribís al canal Chao Chavales